Bueno, al parecer allá en ese avión va mi mamá, mi papá, mi hermanita y él. Vamos a ver cómo será la reacción cuando lleguemos a Medellín. ¿Cómo le fue, Ile? Me duele todo. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! Bueno, chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Georgie. Y yo soy Clary. Bueno, hoy es un día de mucha felicidad y madrugada. ¿Estamos despiertos desde qué hora? Ah, bueno. No, casi no dormimos. Yo me acosté como a las 3 de la mañana, Clary como a la 1, más o menos, 1 de la mañana. Y aquí estamos desde las 4 y media despiertos otra vez, porque nos vamos, muchachos. Así como vieron en el título, nos vamos de viaje. Salió un viaje familiar, después les contamos muy bien los detalles. Por ahora vamos a buscar el bus para el terminal. El bus para el terminal, pero ya lo vamos a hacer realmente para donde vamos. Bueno, gente. Ya nos encontramos acá, en la sala de abordaje. En la sala de un hospital. Estamos en vuelos diferentes, porque nosotros habíamos comprado los vuelos anteriormente. Y ellos los compraron recientemente y los tengo con otra aerolínea. Exactamente. Logramos viajar a la misma hora, más no en el mismo avión. Es muy triste porque mi hermanita y mi cuñado es la primera vez que montan en avión y nos vamos a perder esa reacción. Bueno, por lo menos yo le dije a mis papás que los grabaran. Mis papás y yo ya habían montado en avión. Bueno, es como su segunda vez, creo. Segunda. Les dije que por favor los grabaran, porque así les tenemos la reacción a ustedes. Bueno, han pasado muchas cosas. Realmente cosas que desmotivan, que estresan. Y la primera mala experiencia fue con un taxi. El taxi que nos trajo. A ver, lo que pasa es que nosotros de Tocancipá, para los que conocen, pues aquí este sector. De Tocancipá nos vinimos en un bus que nos trajo hasta el terminal de Bogotá. Es como el central, el Salitre que se conoce. Y de ahí, de ahí, al aeropuerto es demasiado cerca. Y tomamos como esa alternativa que era la más económica. El bus cobra muy poco y un taxi ahí o un Uber, la tarifa no pasaba de, ponle a ustedes, 10 mil, 12 mil pesos máximo. 20 mil, por decir uno que bus. Para si llegamos y nos están cobrando 50 mil pesos. Claro, pero es que nosotros cometimos el error. Que fue, nos subimos al taxi, claro, no veníamos de afán. Nos subimos al taxi como al aeropuerto, sí, dos taxis. Cuando llegamos acá, le preguntamos al taxi que nos traía a nosotros. ¿Cuánto nos cobran? Y no, es que el taxímetro lo llevaba el taxi de atrás. Y nosotros, es que yo no traía taxímetro, entonces lo que cobre el taxi de atrás lo cobro yo. Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo así? Y el taxi de atrás les cobró a las personas que venían ahí 50 mil pesos. O sea, nosotros teníamos que pagar otros 50 mil pesos. Y nosotros, oiga, o sea, no. Sí, yo le dije al man, lo siento, pero yo no le voy a pagar toda esa plata. O sea, primero, usted tenía que ser responsable de ponerme mi taxímetro. O sea, si usted agarre por un lado, no quiere decir que el otro agarre por el mismo. Lo correcto dio ser que me colocara un taxímetro y me mostrara cuánto iba a pagar realmente. Independientemente de eso le dijimos como, pero entonces, o sea, le hicimos saber nuestra inconformidad. Dijo, yo les cobro 40, o sea, nos bajó 10 mil pesos. Ajá. No, pues gracias. Claro, entonces ya por el tema de que veníamos tarde, el miedo de perder el vuelo, pues nos tocó sacar y decir, bueno, en total les pagamos 100 mil pesos a los dos taxis, pero entonces fue la mala experiencia de decir, qué rabia, porque les dijimos, bueno, nos vamos en taxi y sabiendo que el lugar nos cobraba muchísimo menos. Entonces, cuando llegamos dijimos, qué rabia, mejor nunca más volvamos a coger un taxi, porque qué rabia, en serio. Y eso yo ya lo había hecho antes, yo ya no usaba taxi, puro Uber, solo Uber, solo Uber. Y hoy como por decir, ahí está, el taxi está parqueado y agarrémoslo de una, vea, por esas vainas es que uno definitivamente... Bueno, ya, eso no tiene el tema. Pasaron muy cosas lindas, muy cosas lindas. Lo voy a dejar. Pasaron cosas muy lindas también, y es que entrando al aeropuerto, entrando aquí a la sala de voltaje, nos encontramos con una chica que se llama Dayana, nos reconoció, vive en España, y justo nos cruzamos y fue como, hola, ¿cómo estás? Sí, 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 sí. El alivio a ese estrés que traíamos, bonito saber que nos apoyan, de decir, yo soy nuestro contenido, mira, mi esposo también te ve, no sé qué, y nos saludamos ahí. Dayana, si estás viendo esto, gracias por el saludo, nos levantaste el ánimo muy chévere. Y ya, muchachos, nada, novedades, llegamos a la puerta de abordaje donde teníamos que estar y... Nos cambiaron. Pasajeros del vuelo, ta, 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 por no poderse a otro lado. Y ya, ya estamos acá. Esa es la actualización, tenemos un viaje familiar, estamos felices porque hace mucho no teníamos este tipo de compartir con nuestra familia, y es muy importante hacerlo, más adelante les estaremos contando cositas que han venido pasando, que nos han tenido como muy pensativos, muy reflexionantes. Reflexivos. Reflexivos. Que queremos compartir con nosotros. Entonces, nada, muchachos, disfrútense este vlog, este viaje con nosotros, acompáñenos, vamos para... Bueno, una vez más por estos pasillos, nos encanta estar en este lugar, o sea, hace rato no salíamos. Estoy tan ansiosa. Y más allá de que salgamos nosotros, es a saber qué lo estábamos haciendo con la familia. Total. ¿Hay palestras? Ay, no me ruego porque nos toca ventana. Ay, no, yo vi, no nos toca ventana. Sí, la única es que la persona que va en la ventana no llegue. Bueno. Bueno, tenemos noticia, si no llegan los pasajeros de esas cifras... ¿Tenemos ventana? Podríamos estar en ventana. Vamos a rogar, que nos llegue nadie. Que cierran la puerta Bueno, al parecer allá en ese avión Va mi mamá, mi papá Mi hermanita y él Vamos a ver cómo será la reacción Cuando lleguemos a Medellín Preguntamos a ver si grabaron la reacción Y les mostramos Bueno, malas noticias Por temas de balanceo y peso Nos dijeron que no es posible Cambiarse de puestos No devolveron a nuestro puesto Entonces, no, no bajé el ventanito En pasillito En pasillito Después de una larga búsqueda Por fin nos encontramos Estábamos un poquito perdidos Pero bueno, llegamos, llegamos ¿Cómo le fue, Ile? Me duele todo No, pero muy dura la vuelta ¿Sí? ¿No le gustó o no? Sí, claro Pero me dio calor Sí, ya va Hay muchas cosas ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal? Excelente ¿Sí? Ustedes ya lo habían experimentado, ¿no? Sí, pero siempre Siempre hay impacto, sí Hubo turbulencia, ¿no? Vivo Sí, hubo turbulencia Había muchas nubes Sí Ajá Y nosotros éramos Pero chévere Bueno gente, les cuento Ya estamos aquí en el aeropuerto de Medellín Estamos esperando el transporte Nos vienen a recoger Nuestra primera parada no va a ser puntualmente Medellín Nuestra primera parada va a ser Guatapé Así que estamos esperando ya Que venga el carro recogernos Para irnos para allá Bueno, ahora sí les presento oficialmente a los viajeros de este viaje Está mi mamá Ya todos la conocen Mi hermanita Mi señora esposa El señor esposo de mi hermanita Y el señor esposo de mi mamá A mi papá Y el señor esposo de la El señor esposo del hijo, del hermano, del cuñado, del papá, de la esposa Bueno gente, hemos llegado Estamos aquí en el apartamentico donde nos vamos a quedar Miren este lugar tan hermoso Un sofacito Por aquí las habitaciones Habitación principal La cocina Mi amor, ¿qué te vas a preparar? No Preparate algo rapidito ahí Ajá, puedes ir Por acá hay unos camarotes Por aquí otra habitación Y por acá Lavadora, parce Miren, hasta lavadero Está bastante chévere Bastante bonito Vamos a almorzar Me hemos almorzado Creo que vamos a ir a pie, ¿cierto? Vamos a ir a pie hasta el pueblito Son como 10 minutos caminando Me traen algo Vamos a... Son como 10 minutos caminando Y vamos a conocer el pueblito Almorzar algo bien paisa Bien, bien rico Vamos mi amor Deja la pereza Vienes media hora en un avión Y dos horas en un carro Vamos Bueno, como les dijimos Nos vamos a ir a almorzar Y contratamos unos carritos Creo que son de estos Unos mototaxitos de estos Chiquiticos Para ir hasta el pueblo Oigan, aquí es muy curioso Porque la mayoría de los lugares Son así todos recoloridos Está muy bacano esto Ahí creo que llegaron los Los mototaxi Los tucutucus Eh, vienen llegando Bueno, tres y tres Tres primeros Súbanse Nosotros tres acá Mi amor, está en el centro Entonces te sales en una curva Bueno gente Vinimos a este restaurante El Balcón Paisa Nos lo recomendaron Vamos a ver Qué comida típica Encontramos acá Bueno, después de este Delicioso almuerzo Vinimos aquí Al Balcón de Guatapé Les vamos a mostrar un poquito Creo que tengo la misma sensación De cuando fuimos al nevado ¿No amor? No sé si de pronto Están Puedan ver en este momento Una foto de lo que Es este embalse Y tal vez desde este punto Y les vamos a mostrar Justo Cómo se encuentra en este momento Para que ustedes noten Cómo está este tema Miren esto Miren esto El agua Está allá Pero estamos hablando De que antes Era todo esto Todo esto Era agua Pasaba justo por acá El agua Todo Todo esto Era agua Incluso las casas Que ven allá En el fondo Eran casas Que quedaban a la orilla Del lago Y pues Evidentemente Ya no lo están Todo eso era agua Y el agua va allá Es increíble Parce Cómo está De seco esto Incluso el puente No sé si alcanza a nivel De ese puente El agua El agua iba más allá Pero ya Está allá Miren incluso Este Creo que es un restaurante Quedaba a la orilla Creo que quedaba Como a este lado Y se fue secando Se fue secando Hasta que quedó encallado Ahí Hey chicos Antes de continuar el video Queremos hacer una pequeña aclaración Aquí respecto Con lo que acaban de ver Como ustedes vieron En el video Mencionamos mucho De que el embalse Está vacío Pero mucho después Un habitante De ahí De Guatapé Nos explicó Que eso suele pasar O que pasa muy seguido Por la temporada Entonces hay temporadas bajas Donde se reseca Pero hay temporadas altas Después de octubre Que ya se empieza a llenar Nuevamente Es intencional Por temas de la represa O sea ellos manejan Como eso De bajar el nivel Subir el nivel Obviamente la sequía Que está viviendo El país El mundo No sé Ha afectado también Pero no es como que Uy el embalse Se quedó sin agua Lo digo porque Incluso esta persona Es comerciante Y nos dijo que las redes sociales Le han hecho mucho daño Al turismo Por la mala información De que La gente no está yendo Porque dicen que el embalse Está seco por el cambio climático Pero no es nada de esto Además El embalse todavía Tiene muchísima agua Muchísima Y hay muchos planes Para hacer en Guatapé Que incluso En el siguiente videito Les vamos a mostrar Un pequeño tour Que hicimos en lancha Por este embalse Listo Queremos aclarar esto Así que sigan viendo ¡Suscríbete al canal! Bueno gente Ya estamos aquí Llegando a la casa Quiero que vean algo Ustedes vieron esa piedra Cuando veníamos llegando ¿Cierto? Resulta que esa piedra Se llama la piedra del Peñol Es bastante alta Y tiene un montón de escaleras Como pueden ver Ahí a sus alrededores Tiene un montón de escaleras Y adivinen qué Mañana vamos a ir a subirla Vamos a llegar hasta la cima ¿Cierto? ¿Vamos a subir todos la piedra? ¿Sí? Bueno El último que llegue Va a pagar el almuerzo ¿Listo? Para que lo tengan presente Vamos a ver Vamos a ver Ya subió un nevado No creo que una piedra Me vaya a quedar grande Véanla Es que es súper alta Mañana la vamos a ver Mucho más detallada ¿Ah, la piedrita? No, la piedrita No la piedrita Sino la piedra Y bueno chicos Como se dan cuenta Ya estamos acá En la casita Muchas gracias Por acompañarnos Hasta este viaje Como se vieron En cuenta En este video Recién llegamos a Guatapé Entonces Como les dijimos Ya mañana Hay otras actividades Que estemos aquí en la casa No quiere decir Que ya el viaje se terminó Solo que Como estábamos en ese plan De pasear Grabar los videos Del final Pues requiere de una preparación Más detallada Así que decidimos Terminarlos aquí en la casa Entonces de aquí en adelante Vamos a estar viendo Esta serie de videos Que van a ser del viaje Bueno y les vamos a contar Como un poquito De cómo surgió De este viaje Resulta que Como ustedes saben Nosotros llevamos Mucho tiempo Trabajando acá Pues desde la casita Y ya como que Estábamos un poco saturados Como que las ideas No fluyen Entonces así veníamos Planeando como Hay que salir a algún lugar Hay que ir como A tomar un poco De aire diferente Entonces estábamos Planeando viajar No sabíamos a dónde Pero veníamos Como en ese plan La idea original Era ir a un lugar A seguir trabajando Pero en un ambiente Exacto Para eso nosotros Nos contactamos Con la agencia De viajes Aquatours Travel Les vamos a dejar Sus redes sociales Por aquí Para que vayan A seguirlos Realmente nos ha encantado Ya vivimos Toda la experiencia Obviamente se las vamos A mostrar apenas a ustedes Pero desde ya Queremos darle a conocer Esta agencia de viajes Realmente nosotros Creo que nunca habíamos tenido Como ese tipo de contactos Con agencia de viajes Los viajes siempre Los hacíamos nosotros mismos Pero cuando fuimos A ver qué podíamos hacer Qué podíamos encontrar Ellos nos preguntaron Qué quieren hacer ustedes Cuál es el objetivo De su viaje Les dijimos Queremos trabajar Pero a la vez pasear Entonces queremos Como un lugar tranquilo Un hotel muy tranquilo Entonces nos dijeron Y más bien Si en vez de hotel Se van a un apartamento Y nosotros Wow, eso es posible Ellos se encargan De absolutamente todo Fue muy genial Porque ya este Como esta metodología La habíamos manejado antes Como vamos a viajar Listo Tenemos los vuelos De tal día a tal día Bueno, ahora busquemos Un Airbnb Y lo buscamos Sí, este estaba genial Y ahí nos quedamos Ahí nos quedamos Sí Porque empezábamos A buscar como muchas opciones Y nos saturábamos De muchas opciones Que al final Como que lo dejábamos pasar El viaje se cancela O sea, nunca Sí llegábamos a hacer el proceso Pero nunca lo tomábamos ¿Qué pasó con esta agencia? Le dijimos Mira, queremos esto Esto, esto Y ellos Ah, bueno, acá está Y como que hicieron todo Por nosotros Y fue como Nosotros literal Solo tuvimos que ir al aeropuerto Y ya Exacto Ahora, se escaló el viaje Porque inicialmente Como les contábamos Era solo Clara y yo Cuando les contamos a mis papás Lo que íbamos a hacer Y vimos la oportunidad De que se podía estar En un apartamento Dijimos ¿Y por qué no llevamos A nuestros papás? Para que ellos también Se distraigan Y pasen un rato Así que los invitamos A ellos Dijeron que sí Y juntamente Pues mi hermanita Y su esposo También se añadieron al viaje Y se escaló A un viaje familiar Así que le dimos A la agencia Hey, pasó esto Mis padres también Quieren ir al viaje Mi hermana también Quiere ir al viaje Entonces, porfa Ayúdanos a acomodar Todos Se encargaron de todo Encontraron un apartamento Más grande El transporte Como se dieron cuenta Nos recogieron En el aeropuerto Y nos llevaron Hasta Guatapé En una van Donde cabían Hasta ocho personas O sea, fue todo Muy, muy, muy bacano Nos encantó mucho Los lugares A donde llegábamos O sea, el apartamento Era grande Pues éramos seis personas Sí Nosotros dijimos Bueno, debe ser difícil Encontrar un apartamento Para seis personas Pero nos sorprendimos Los lugares A donde llegábamos Muy cómodos Muy bonitos Cada uno Como con su espacio Y fue genial Fue mucho más bonito Que están, digamos En un hotel Cada uno por allá En una habitación Separada Fue muy chévere Lo genial de todo Fue que nosotros Como que dejamos Todo en manos de ellos Nos dimos cuenta Que se encargaban de todo Y dijimos Sorpréndenos Sorpréndanos Cuando llegamos al apartamento No lo habíamos visto antes Abrimos la puerta Y wow, increíble Quedamos súper enamorados De este lugar En fin, muchachos Van a ver en esta serie De videos que vienen Aquí en adelante Todo lo que hicimos En Guatapé Y en Medellín Todo gestionado Por esta agencia Aquatours Travels Una vez más Les dejamos sus redes sociales Por aquí Para que vayan a seguirlos Y estén pendientes Porque hemos hablado con ellos Y van a lanzar Unas súper promociones Para todas las personas Que quieran viajar Que quieran llevarse A sus familias A sus padres A sus hermanos O en pareja A donde quieran ir A donde quieran ir Y hay los que estarán diciendo Ey, ¿por qué siempre viajan Con la familia de Jorge Y nos llevan a los papis De Clarita? Bueno, mis papás Ahorita están en unos exámenes médicos En unas citas médicas Pero probablemente Muy pronto Los vean también Viajando con nosotros Y para finalizar Queremos compartirlos Este pequeño versículo bíblico Que está en Ecclesiastes 3.1 Y dice Todo tiene su momento oportuno Hay un tiempo Para todo lo que se hace Abajo el cielo Como nosotros les mencionamos Cuando estábamos Empezando el blog Han habido ciertas situaciones Que nos han tocado Un poco el corazón Lo que nos llevó a terminar En un viaje familiar Resulta que en estos días Hemos recibido noticias De personas muy cercanas Que sus padres han fallecido Sus esposos han fallecido Y eso nos impactó De una manera Porque O sea, era como que Uno está acostumbrado De que Ay, tal persona está enferma Uno dice Bueno Bueno Uno espera como lo peor Como que lo ponen En la mesa Lo peor pueda pasar Pero qué pasaba Con estas personas Que de la nada O sea, estaban súper bien Y de la nada fallecían Entonces uno decía Uno no sabe en qué momento Va a llegar Esa tragedia Y no hemos aprovechado Como tal tiempo Con nuestra familia Como que nos dio ese miedo De decir Queremos mucho tiempo En verdad Pasando con nuestra familia Con nuestros seres queridos Con nuestros amigos Porque de verdad Uno nunca sabe Pues ponemos muchas cosas Siempre hemos hablado De viajes familiares De ir a visitar A nuestros padres De ir a visitar A nuestros hermanos Y siempre la excusa está en Tenemos que trabajar Para hacerlo Y sí es verdad Hay que trabajar Para hacerlos Pero a veces Se nos va el tiempo No nos damos cuenta Cuando pasan Tres, cuatro meses Seis meses Hasta un año Y no vamos a verlos Porque estamos trabajando Ocupados Trabajando Y llegan esos momentos En los que ya no están Y lo que causa Es el remordimiento De no haber aprovechado El más mínimo momento El más mínimo tiempo Y yo decía como Dios mío Quiero que aprovechemos A nuestros padres Porque no sabemos Realmente no tenemos El control de saber Hasta cuándo Los vamos a poder tener Y un viaje como estos Un momento de compartir Una visita Que le hagamos Es tiempo valioso Realmente Se nos pasa mucho El tiempo trabajando Planeando las cosas Pero no nos damos cuenta Que el tiempo Está pasándole a ellos Y está pasándonos A nosotros Y tal vez nos podemos Quedar con esos planes armados Así que Obviamente Hay que planearlo Hay que programarlo Hay que presupuestarlo ¿A qué voy? A que cada oportunidad Que se presente Tomémosla Aprovechémosla Y si es con nuestra familia Con nuestros seres queridos Muchísimo mejor Y ya chicos Muchas gracias Por acompañarnos Hasta el final De este videíto En el siguiente video Vamos a ver Cómo subimos La piedra O si subimos O si no subimos A la piedra de Guatapé ¿Es Guatapé? Sí, Guatapé Y Peñón Bueno, sí Lo mismo Por acá les dejamos Nuestras redes sociales Para que vayan A seguirnos No olviden Que estamos subiendo Vídeos todos los lunes Y jueves A las 2 de la tarde Y no siendo más Chicos Por este video Nos vemos En el siguiente Chaos Chau Chau